¿Cómo estás? Más bebida voy a buscar. Impresionante. Vi el coso de Crónica ahí y dije, chao. Ya van a cubrir el asesinato de una gallina que la mataron tres extraterrestres. ¿A dónde? No, pero ¿cómo te vas a tomar? Me estás jodiendo. No, es la primera vez que no van a cubrir un asesinato, van a cubrir un profesor que va a hablar de educación. No, ¿a dónde? Crónica, acá en la esquina lo tenés. Mujer, salí acá a la puerta, tenés el móvil ahí. ¿Y qué estás haciendo? Van a cubrir una nota con un profesor que va a hablar de educación en el país. Del estado de la educación en el país. Me alegro. Que me lleve esos tres extraterrestres. Por lo menos no es una nota sobre tres extraterrestres que asesinaron una gallina. Ah, claro. Imaginate. No, claro, por eso, o sea, está muy bien. Hay un cambio de rumbo que no ha sido influenciado por nadie. Por suerte. Por suerte. Por suerte. No, me parece muy bueno. Me parece muy bien. Ya era hora. Todo el tiempo sangre, sangre, sangre. ¿Qué plato? Seguiremos. Seguiremos.